La noticia de la sorpresiva separación de Miriam Lanzouni y Christian Halvingue, tras más de seis años de relación, ha causado un revuelo en el mundo del espectáculo. Fernanda Iglesias compartió detalles en el programa Los Ángeles de la Mañana, revelando que la relación estaba en problemas desde hace un tiempo, especialmente después de un escándalo por infidelidad. Según Iglesias, uno de los eventos que desencadenó la ruptura fue el incidente en el que Halvingue persiguió a Lanzouni hasta Chaco, donde pasaba la Navidad con su familia, a pesar de no haber sido invitado. Este episodio se sumó a una serie de conflictos acumulados a lo largo del tiempo, y la relación se volvió irremontable. La periodista también señaló que uno de los puntos de conflicto recurrentes entre la pareja era el deseo de tener hijos. Mientras que Halvingue ya tenía hijos, Lanzouni expresó en diversas ocasiones su interés en la maternidad. Aparentemente, esta diferencia de perspectivas contribuyó al deterioro de la relación. Este no es el primer obstáculo que enfrentaron Miriam Lanzouni y Christian Halvingue. En 2020, vivieron una crisis cuando el empresario fue infiel con una empleada de un restaurante durante una fiesta. Aunque lograron superar ese episodio, la relación quedó afectada. Miriam Lanzouni, conocida por su participación en el programa, Gran Hermano, y Christian Halvingue tenían planes de mudarse juntos y formar una familia, pero lamentablemente, las circunstancias llevaron a la ruptura definitiva. La actriz había expresado previamente su devastación tras la infidelidad de Halvingue y, aunque intentaron recomponer la relación, parece que ese episodio dejó secuelas irreparables. La noticia de la separación ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito mediático y se espera que ambos protagonistas ofrezcan sus propias versiones sobre el fin de su relación en los próximos días. Ya vimos varias pistas. Ella es actriz. No agarré una pista. No lo pregunte. Él es empresario. Sí, él es empresario. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, salvo su novia. Están hace 6, 7 años, no me acuerdo bien cuánto, pero más o menos esa es la cantidad de tiempo de la relación. Hubo un escándalo muy fuerte que tuvo que ver con una infidelidad. Es que se contó en este programa, además todo ese escándalo y los protagonistas hablaron acá en este programa. Y desde ahí... Después recompusieron, pero vos decís que no quedó todo tan igual como estaban. ¿En algún momento pensaron en ser papás juntos? Bueno, por ahí también viene el tema. Yo tengo justo a alguien que está muy cercano a ellos, que me iba contando cosas, me iba contando... Yo la llamé varias veces a ella y ella me decía no, no, nada que ver, no, no, nada que ver. Y hoy finalmente me lo confirmó, me dijo sí. O sea, insististe, insististe, insististe. Insistí, insistí, insistí y hoy... Logramos separarlos. Porque yo ya sabía lo que había pasado en Navidad. Entonces dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Navidad? Ella se fue a pasar la Navidad con su familia. A otra provincia. Sí. Y él la persiguió. ¿Se le mandó? Sí. Ay, qué pesado, qué tóxico. ¿No estaba invitado y se mandó? Se mandó. ¿Era como una sorpresa romántica o de pesado nada más? Ay, qué tóxico. Sí, qué sé yo. Qué celoso. Y ya estaban medio mal, hace mucho tiempo. Estaba remando. Ella también remó un montón. Porque una cosa es que te caiga de sorpresa en el arbolito con Papá Noel. Y otra... Él tiene hijos, ella no tiene hijos. Y ella ya... Ellos en algún momento querían juntos. Él dijo que sí al principio, pero después... Se reculó. Entonces ella quiere tener su propia familia. Sí. Y por eso ella venía remando. Ninguna sabe de quién estamos solos. Yo la verdad no. Entonces estiremos, Fernanda. Dale. Ella es Miriam Manzoni. Ah. Que decidió separarse, cortar, me lo confirmó. Fuera. Sí. Me dijo que ya está, que ya remó un montón. Con Cristian. Cristian. Se llama... Cristian. Se llamaba. El recuerdo del escándalo. Chao, Cristian. Cristian le mete los cuernos con la moza, ¿no? Sí, con la chica Alcáterin. De una fiesta que... Te aparecieron los audios. Y ella viene remando hace mucho, yo creo que... Ella lo perdonó y después recompusieron. Ahí se rompió algo y bueno, por más que... Porque yo pensaba, se ven muy bien en las redes sociales, pero vieron que las redes sociales... Obvio, que muchas veces sí. No. Así que... Siempre subían videos entrenando. Me acuerdo cuando empezó a salir con Cristian. Miriam trabajaba con nosotros el primer año de LAM y en ese año se divorcia, se para y se divorcia de Fantino, de Alejandro y vivimos toda esa separación que yo creo que ella se terminó yendo del programa porque no aguantaba lo mediático, porque era tema permanente en todos los programas. Ella nunca lo conocía. En el nuestro tenía que hablar, en el nuestro no hablaba mucho, pero la venían a buscar y no quería dar tantas... Nunca le cerró mucho lo mediático, ¿no? ¿Qué? Nunca le cerró mucho lo mediático a Miriam. No, lo que tiene de eso... ¿No me acuerdo de aquella vez que vino al programa a Infama? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que se mató con Del Moro. Que se mató con Del Moro. Bueno, la tuvieron ocho horas sentada ahí atrás que estaba haciendo un malovato hablando. Bueno, me parece que nunca le cerró del todo. ¿Qué sé yo? No, esa es lo que tiene... Ese terminó mal acá, ese cuento. Claro que sí. Fantino trabajaba en el canal a la noche, Santiago tenía su programa a la tarde. Se encontraba en el baño. Fantino en medio que lo quiso apogotar a Santiago mientras estaba... Sí. Horrible esa situación. Horrible. Fue muy fea, ¿eh? Es que termina muy bien con sus parejas. Y desde ahí se odian, ¿no? Sí, ¿no? Termina muy bien con sus parejas. Sí, con Fantino tiene re buena onda y acá parece que también. Fue una cosa charlada. Y el tema de la maternidad ella te dijo... Y ella quiere tener una familia. Claro. Ella había contado incluso que quería adoptar. No me lo dijo ahora porque ahora lo único que me dijo fue... Sí, te lo confirmo, pero yo había hablado otras veces con ella. Yo, ¿se acuerdan que me fui a Bahía Blanca al maripir? Bueno, ella fue. Ah. Viajamos juntas en el avión. ¿Ahí se hicieron amichis? Amiguis, sí. Y charlaron. Bueno, nada, pueden salir. Ella me odiaba. Las dos separadas pueden salir juntas. Ella me odiaba. Sí, bueno, como todo el mundo. ¿Cuál es la novedad? Bueno. ¿Por qué te odiaba? ¿Qué le hiciste? Por la Miriam que es más buena. Y algo le hice. ¿Alguna notista que no le gustó? Sí, puede ser. O no lo querés recordar. No me acuerdo. Ah, no te acordás. ¿Vos te acordás? Porque la gente te dice... No, yo me olvido. Y nada, y ahora tenemos re buena onda. Yo hablé hace poco con Miriam. No le pregunté por Cristian, pero estuvo produciendo una película que estrenó hace poco. De hecho, ahora se va a Miami. Muy a pulmón. Ella tiene una productora y ahora se va a Miami a una feria que hay de contenidos para ver. Está como laburando mucho y en silencio, entre comillas. ¿Viste? No es que anda... Bajo perfil. Sí. Pero la película dicen que es muy fuerte y ella como leí una nota que dice que claro, tiene que ver con su vida, con su historia personal. Sí, la historia de su madre es. Es la historia de su madre. Y ahora también está buscando contenidos para hacer series. Vino este año, Angeli.